¡Suscríbete al canal! Te han robado el alma y te sientes muy sola, más que traicionada, él era tu vida, el que te apoyabas. Te camino a casa y te sientes hundida y tus pasos son lentos. Para nosotros tocar en hard rock es una gran oportunidad y una gran actuación, la verdad, porque poca gente toca aquí y personas muy grandes han estado donde nosotros vamos a tocar hoy. Entonces es un sentimiento enorme de felicidad y de amor por la música. Bueno, ¿cómo nos hemos preparado para este concierto? Pues la verdad es que no lo hemos currado bastante. Hemos estado ensayando específicamente para este tipo de show bastantes semanas y yo creo que va a salir bien. Bueno, estamos aquí un poco nerviosos, la verdad, la prueba de sonido todo muy rápido y bueno, esperemos que la gente le guste y que disfrute con nosotros. Pues nuestras canciones tratan de temas, sobre todo propios, experiencias que hemos vivido. Un secreto, por ejemplo, del grupo es que él escribe sus temas, ¿vale? Y claro, él escribe en base a lo que él ha vivido y sus experiencias. Entonces, claro, ya es como que sabemos toda su vida privada, por así decirlo. Y ha cortado con unas chicas y no sé qué tal y no sé, es curioso como un cantante se desahoga en el papel. Bueno, pues cuando tocamos sentimos, como ha dicho antes mi compañero, David, mucha felicidad, ¿no? Porque en realidad estamos haciendo lo que más nos gusta, que es tocar y encima con amigos, no solo son compañeros, somos amigos. Y entonces, mucha felicidad y encima de ver que la gente viene a vernos y todo, es un sentimiento increíble, de verdad. Hombre, es complicado porque en realidad estamos intentando lograr nuestro sueño, ¿no? Que es poder llegar a lo más alto, vivir de la música que es nuestro sueño. Pero claro, los estudios es una parte muy importante y hay que seguir con ellos, entonces se lleva. Si tenemos algún ritual, bueno, pues aquí nuestro señor Alberto se dedica a darnos un beso a cada uno, como si fuera Sergio Ramos. La verdad es que nos motiva y nos motiva y, bueno, yo creo que cada uno se monta sus paranoias y la cosa va a estar concentrado. No sé, cada uno, como decía, hará sus cosas no para concentrarse porque es importante la concentración encima del escenario y yo personalmente le pongo una toalla en la cabeza y va a estar a oscura, ¿sabes? Y si me concentro, pienso ahí durante 30 segundos y luego ya me quedo. Y nunca olvides que la vida volverá a prometer a esa persona que te anhela. Hola, somos El Cuarto de Lula. Queríamos mandar un saludo para Underage Rocks y todo el equipo técnico que está aquí hoy con nosotros, Rafa, técnicos de sonido y cámaras, por su gran labor. Y nada, que seguirnos en las cuentas de Twitter, Instagram o Facebook, que es El Cuarto de Lula. Y eso, familia, un saludo y esperemos que los paséis bien hoy. Hasta luego.